¡Ahora! Lo haría. Pero por desgracia, mis manos están ocupadas ahora mismo. ¿Dónde está? Quiero ver al gran jefe. ¡Suéltalo! Como quieras. Adiós, señor Katari. Tienes cinco segundos para arrodillarte y poner las manos tras tu cabeza, o te haré un agujero en la frente. La siguiente llamada le va a interesar, agente Bowman. ¿Diga? ¿Señor? Sí. Sí, pero no entiendo. Señor. Señor, eso no es posible. Le digo que eso no es... Por favor, lo que le pido es que... Señor. Sí. Entendido. Mierda, joder, joder. Bowman. Que le follen, joder. Bowman, ¿qué pasa? Bowman. Tiene inmunidad. Tiene... Hizo un trato y ahora no... ¿Trato con quién? Mierda, con el Departamento de Justicia. Espera. Espera, no querrás decir... Les prometió la cabeza de cuatro cárteles y tres grupos terroristas que trafican con heroína. Su competencia. ¿Cómo es posible que... Como les dije... Si tienes poder, lo demás cae por su propio peso. Ahora, si no les importa... Señora Bowman... Señora Bowman... Según parece, hasta ayer era usted mi contrincante. Y hoy no es más que... Mi chofer. Lléveme ante sus jefes. Lo siento. Agente Karen Bowman. Informe de misión del Plan Bolivia. Oficialmente, la operación Matarreyes fue un éxito. El cártel de Santa Blanca fue desmantelado. La unidad quedó severamente mermada y se están produciendo grandes reformas en el gobierno boliviano. Aunque la investigación de la gente de la DEA, Ricky Sandoval, prosigue, confiamos en haber neutralizado a todos los responsables. Sobre todo, el hombre llamado El Sueño ya no es una amenaza. Ahora es el informante confidencial 38726B. Y dicho informante ha resultado ser una mina de oro fiable para nuestra inteligencia. ¿El contable del cártel Las Manos Muertas tiroteado por los marines mexicanos la semana pasada? Fue gracias a él. ¿La célula terrorista de Al Saif detenida en Austria hace un mes? También. ¿Los traficantes de armas corsos abatidos en África Occidental? Igual. Todo gracias al soplón antes conocido como El Sueño. El trato consiste en que mientras siga proporcionándonos información útil, le permitimos respirar aire libre. Lógicamente no delatará a sus amigos. Son enemigos metiéndose en sus negocios. Pero como dice el antiguo proverbio, el enemigo de mi enemigo sigue siendo mi puto enemigo. ¿Y qué obtiene él a cambio además de eliminar a todos los que se interponen en su camino? Un apartamento de lujo con tres habitaciones en Pinecrest, Florida. Junto con comidas gratuitas, 50 dólares al día y tele de pago. Todo por cuenta de nuestros nobles contribuyentes. Obviamente, libertad es un término maleable. De ahí que su pensión completa incluye a vigilancia las 24 horas, guardias en el piso y cámaras en todas las habitaciones. ¿Te has preguntado cómo caga un capo de la droga? Créeme, no es demasiado emocionante. Y puesto que gran parte de lo que diga lo van a censurar, puedo dejaros echar un vistazo a mi bola de cristal. No durará. Algún día se quedará sin objetivos. ¿Y entonces qué? La CIA no piensa hacer lo socio vitalicio del programa de testigos. En el mejor de los casos, México presenta los papeles para su extradición y termina en la cárcel. Y en una semana, desaparece en un camión de lavandería, sospechosamente desatendido. En el peor de los casos, le soltamos. Puede que se pase unas semanas de vacaciones en los rincones más siniestros de Europa del Este. Antes de ir a El Salvador. El Salvador, donde iniciará un nuevo cártel y lo llamará El Renacimiento, nada menos. Se gastará diez veces más en seguridad y se abrirá camino hasta Perú. Allí se hará con el tráfico de coca y lo expandirá. Ahora lo doblará. Producirán fetas, traerá heroína de Oriente Medio, éxtasis, sales de baño, esteroides... Si alguien quiere tragar, esnifar, fumar o meterse algo, él lo producirá, lo distribuirá y lo venderá. Excepto por una cosa. Allí estaré yo, esperándole. Mis amigos y yo. Estos agentes. Aquellos que no pueden ser vistos ni oídos y que no pueden existir, pero de algún modo aún consiguen acosarte en tus sueños. Cambio y corto. Ciertos,ư. La Cámara del Cámara del Cámara. Sua no puede ser, sin oídos y que no pueden ser ощltasos ni oídos. La Cámara del Cámara. Lo que no pueden ser vueltas en tus sueños. Lo que no pueden ser, no pueden ser envíselos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.